Jarrar Moreno y Toko Ekambi. Sobre el papel, la temible nueva dupla titular atacante con la que el Villarreal quiere dar otro paso adelante esta campaña. Y es que el conjunto grogueta ha apostado fuerte por ganar en contundencia arriba con las llegadas del delantero camerunés, que viene de marcar 17 goles en la pasada Likkan con el modesto Angers. Y el regreso de Jarrar Moreno, tras firmar otras 16 dianas y una excelente temporada con el español. Estoy feliz de volver aquí. He estado tres años fuera, que es donde he crecido como jugador. Creo que vengo hecho un poco más hombre en el terreno de juego. Las otras grandes novedades del Villarreal para esta campaña son los fichajes del central argentino procedente del Everton Ramiro Funes Mori y del internacional mexicano Miguel Lallún, ya con experiencia en la Liga, tras su reciente paso por el Sevilla. Además, los jóvenes Santiago Cáceres, centrocampista procedente de Vélez Sarsfiel, y Alfonso Pedraza, que regresa al equipo castellonense tras completar un gran año cedido en el Álaves, aportarán aire fresco a la plantilla. El Villarreal vivirá también un regreso digno de ser explicado, el de Santi Cazorla, que ha participado en la pretemporada del conjunto groguet y ha demostrado que ya está totalmente restablecido del calvario de lesiones que le apartaron de los terrenos de juego durante casi dos años. Un último movimiento que supondría la guinda del pastel para un Villarreal que, esta vez sí con Javi Calleja al frente desde el inicio, quiere mantenerse en el furgón de cabeza y pelear con la ambición de acabar entre los cuatro primeros clasificados. ¡Gracias por ver el video!